Ha tomado la pelota Coelho a cero a cero el parque, esfera y condición de Franco Fagundo despejando violentamente al marcador Levanta la pelota, condición de atacante Marco, arresta de cabeza Marichal, ha vuelto bien la pelota Marichal, Marichal para Coelho, Coelho el velocista Treza Va Treza, va Soto, va llegando primero el futbolista nacional, Treza que gira, le tira Martazo, siempre Treza con la pelota Arroja a Lozano, atropelló Lozano, quiere escaparle Franco Martínez, metió para Treza, Treza Gigliotti ¡Gol! Gol de Nacional, el argentino Gigliotti a la pesca, entró los 7 minutos y de derecha arrojó la pelota que dejó parado al portero Kevin Herrera Y la más en posesión de la pelota del club nacional, y ante los 8 minutos el argentino Gigliotti decreta la apertura Generando naturalmente la explosión de júbilo de más de 20.000 espectadores en el Gran Parque Central Con gol del argentino Gigliotti por el campeonato intermedio, transmite Oriental, pasó a ganar Nacional Y lo que pronosticaba este partido era que Nacional era más y que dependía de Nacional Bueno, parece al llenar rápidamente el camino el equipo tricolor, al que le faltaba un poco de precisión El último pase para marcar la diferencia del tanteador, no pudo Velajes con Treza El centro bien lanzado desde la derecha y la precisión Y la ejecución de Gigliotti dio el paso atrás y definió perfecto El centro delantero gana Nacional, ventaja prematura que le permite ser líder en la serie Y otra vez en la anual del campeonato ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Vamos! La pelota de Jonathan Rodríguez a Zabala Zabala tiró al medio, ahí está ¡Gigliotti gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Gigliotti recibe el pase de Zabala Bueno, se enchufó un poquito Realmente aceleró algo Los motores Apareciendo Zabala Pase de gol La pelota que pasa entre Soto, Velázquez y Vega Que no llega a tiempo Descuidado por los compañeros El portero Kevin Villarria Y Gigliotti anota el segundo Nacional Besos a la tribuna del corpulento atacante argentino El primero Gigliotti a los 7.30 El segundo Gigliotti a los 29.40 Nacional gana 2 a 0 Sina premios en el Gran Parque Central El tema que Gasolero, por lo menos en esta noche Y le cuesta engranar Le cuesta acelerar O por lo menos lo regula El equipo tricolor Cuando pisa el acelerador Hace la diferencia Porque la misma que está en la tabla También se plasma en el campo de juego Zabala por afuera Donde Nacional Realmente es incontenible para Cerrito Y la definición de Manuel Gigliotti Para poner el segundo tanto No es partido Gana con suma comodidad El conjunto de respeto Habitab Hacemos la vida más fácil Voy a ir a 12 Para crecer Está hablando con el Al primer tiempo Le faltan 13 minutos Pasó la pelota larga Yolanda Rodríguez Aprovecha a Teresa Rebotó Insiste a su compañero Equipo Lozano Lozano que tira Entrebelado Y va espejando bien la pelota Soto Soto Que va colocando rápidamente Escarone Escarone para Demarco Demarco lanza la pelota Para el 16 Recogimiento de pelota Cuando pedía Falcone Levantando la pelota Alejandro Villoldo Villoldo para Vega Es Vega que levanta centro Cargó Demarco Lo superó la pelota Y está muy atento el jugador Felipe Carvalho A vuelta nacional Carvalho coloca la pelota Para Teresa Gran cambio a frente Está abierto Cerrito La pelota para Zabala Está abierto Cerrito Son 3 contra 3 Va Zabala Busca el hueco Ahí va a tirar Tiró Rebotó No se la pasó a nadie Buscó el corredor Buscó el tiro Insistiendo en la rebota Zabala Más abroquelado ahora El fondo esportivo Cerrito La pelota para Jonathan Rodríguez El volante Aparentemente empujado El Leima le pide Que se levante La pelota para Fagundes Fagundes para Lozano Lozano para Carvalho Carvalho a Camilo Candido Más de 20.000 espectadores La pelota para Zabala Zabala en decisión de Carvalho Desaprovechó El contragol Para el 100 nacional Estaba perfectamente La posibilidad del tercero Tomó la pelota Coilo Coilo para Lozano Lozano para Franco Fagunde Espera Como bajando los brazos El equipo Cerrito La pelota para Felipe Carvalho Carvalho para Camilo Candido Atropella a Candido Hace frío Montevideo La pelota más atrás Para Felipe Carvalho Este para Zabala Zabala para Candido Candido para Zabala Zabala en el centro Centro Fagunde Gol 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 de Nacional Lindo tanto Casi de rodillas Por parte de Franco Fagunde Otra vez participa Zabala Esta vez tirado por la punta izquierda Treinta y tres minutos cincuenta Treinta y tres minutos cincuenta Logró tocar de aire Casi con la rodilla El futista Franco Fagunde Nacional Tres cerritos siglos Por el campeonato intermedio Esto ya está sentenciado A pesar de que falta un minuto Y como doce trece minutos más Falta una hora Perdón Falta un tiempo Prácticamente una hora lo que falta Pero esto ya está prácticamente sentenciado Es que si lo terminan ahora No va a cambiar demasiado En realidad Nacional puede abultar la diferencia En el tanteador Es que juega Piacere Juega Voluntad Seguramente la van a revisar Por la posición de Franco Fagunde Pero toca como quiere Y donde quiere el equipo tricolor Gana por tres Y esto puede terminar Con una goleada catastrófica Frente a un cerrito Que por momentos No parece un equipo profesional Habitaba Hacemos la vida más fácil Corner que el triángulo Formado por la tribuna José María Delgado Y Porte Va a tomar esa bala Nacional está ganando Por tres a cero Primero y segundo Gigliotti Y el tercero Fagunde Va a levantar la pelota Suárez Si llega Suárez Según para que Tiene que salir Gigliotti Que anotó el primero Y el segundo En esta jornada Pelota tomada por Franco Fagunde Se para Fagunde Fagunde que levanta centro Pelota Se ha metado Rebota Tiene el tiro Allá Carvalho Gol Gol Golazo Nacional con Carvalho De otra cosa Golazo de Nacional Carvalho Es zurda Colgó la pelota Del ángulo superior derecho Repito Palo Felipe Le pegó de zurda De aire La colgó del ángulo El rigor La seriedad profesional Con la que toma El partido Nacional Es digno de destaque Porque ha seguido jugando Cadena oriental de fútbol En cadena oriental de fútbol Vía internet Al mundo Abrazo grande A los hermanos Ticolores A los hermanos Uruguayos A la colonia hispano Parlante que nos sigue Va a levantar la pelota Ocampo Vino al centro Se cerró Carga Almeida Ahí está Gol 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 De Nacional Almeida Bajó de pecho Tiró de bricha Entraron varios solos Ante el centro Campo Y a los 49 Con 20 Decreta el futbolista Almeida Si el VAR No dice lo contrario El tanto Quinto La lotería Pide chequeo Allá Los jugadores Portillo Cerrito Festejan al borosado Suplentes y titulares Encima El futbolista Almeida Que bajó Con gran gesto técnico La pelota Y luego le pegó En forma seca Centralizada Veremos si el VAR No dice lo contrario Vamos a ver Por cuántos goles Está ganando Nacional Está festejando Almeida Y acaso le faltaba El gol de pelota quieta Y lo consigue En el último suspiro Y también Toma una máscara De Suárez Y la muestra De la tribuna Cristian Almeida En la definición Dentro del área Del número 13 Para poner la lotería Nacional Si el VAR No indica lo contrario Se floreó Nunca fue partido Ganó Nacional Primero en la serie Primero en la anual Habitab Hacemos La vida más fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!